hola chicos como están tengo una noticia que contarles porfa me avisan cuando me pueda comunicar con ustedes hola nuevamente soy yo yo sé que están reocupados pero porfa me avisan cuando me puedo comunicar con ustedes es súper importante bueno chicos ya que no me respondieron les voy a pasar acá por audio cómo es la misión la misión tiene ciertos requisitos que ustedes tienen que cumplir para llegar a la meta al objetivo primer punto invertir en la lectura segundo punto asistir a las reuniones tercer punto no escuchar música secular cuarto punto buscar más alimento eso nos va a acercar mucho más al objetivo final y el quinto y el más importante sin él no van a poder llegar al último objetivo ser sincero si siguen esos puntos y lo hacen con su mejor y con toda su fuerza van a conseguir el premio de esta misión no 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 no